Quiero contarles lo que he estado haciendo. Primero me invitaron a la Universidad de Cajamarca. Y la sorpresa fue que el rector, los vicerectores y los nueve decanos de diez apoyaban al rector de la UNO. Por lo que ellos consideran que es una alternativa. Segundo, me reuní con alumnas de nuestra facultad, de la facultad de Mecánica y de Industriales y Sistemas. Las acompañé porque ellas estaban dando cursos a niñas de los colegios públicos de tercero, cuarte, quinto y secundaria. Ocho alumnas. Y esto lo siento porque el trabajador, Moret, compañero Fajardo, a Moret y Fajardo, ¿no es cierto? Él le mencionó ahí, dijo la UNO y es la UNO y le dijeron, aquí entras, aprende, aprende y también enseñas. Entrar para aprender, salir para servir, algo así. Yo tradujo esas palabras y vi que la UNO lo estaba cumpliendo. Ahora les pido que me acompañen en la reflexión. Dolorosa, muy dolorosa para mí. Niñas de quinto y secundaria, de la capital del departamento de Cajamarca. No voy a decir el colegio, ni siquiera de las provincias de Cajamarca, sino del mismo Cajamarca. Quinto y secundaria. No sabía qué era un mouse. No sabía qué era el número par y número en par. Y no sabían cuándo un número es mayor que otro. Ese es nuestro país. Entonces, yo vengo de una familia de obreros. Mi padre fue obrero del Friulífico Nacional. Y mi hermano Luis hasta hace poco era secretario general del Sindicato de la Compañía Peruana de Teléfono. Y a través de él siempre me invitaban a hacer GTT a dar charlas. Y yo siempre hacía esta reflexión. Una cosa es la lucha reivindicativa de corto plazo. Y otra es el proyecto histórico de los trabajadores. Son dos cosas. Le decían a un trabajador de construcción civil que caminaba, a un trabajador. ¿Qué está usted haciendo? Estoy cargando un ladrillo, ¿no lo ves? Le preguntaron a otro. ¿Qué está usted haciendo? Estoy construyendo un templo. El templo de la nueva sociedad. De manera que el sindicato siempre está ligado al quehacer político nacional. Siempre. Porque son los más solidarios. Porque ahí se discute libremente alternativas. Porque a veces los trabajadores se dan cuenta que no es suficiente la lucha reivindicativa. Que a veces hay que hacer una lucha más amplia, ¿no? Participar electoralmente para que el futuro gobierno tome nuestras reivindicaciones. Son las luchas que están ahí de por medio. Creo que estamos viviendo una coyuntura muy especial. Y yo le pediría al sindicato que vuelva la UNI. Que vuelva la UNI. Y qué mejor que sea en el sindicato que aquí ocurran los grandes debates que el país está necesitado. Yo estaba una mesa acá en otra oportunidad con la congresista Cigli Basá. Con la congresista... No, se me acaba el nombre, ¿no? Marisa Glad. Marisa Glad. Y había oportunidad de discutir. Y en estos momentos, igualmente, en otros lugares, está discutiendo. Cuente con todos mis apoyos, señora secretaria general, para todas estas actividades. Y si es necesario que el sindicato organice aquí, ¿no? Una reunión de trabajadores de las universidades de Lima, cuente con mi apoyo, ¿no? Porque eso es bueno para el país. Discutir y dialogar es bueno para el país. Y si el sindicato lo hace, yo estoy dispuesto a apoyar. Y si el local que tenemos aquí no se da basto, pues tenemos otros. Y si no, la cachita del fútbol la acordamos, ¿no es cierto? Y resolvemos ese problema. ¿Estamos de acuerdo o no? Claro.